A ver Pachuli, haznos el honor Voy a abrir una botella de ron blanco Marca tu Para todos mis amigos De latinoamerica ¿Vos a abrir una botella de ron marca Akené? Marca Akené ¿Marca Akené? Ah, ¿yo me la empino o qué? Sí, pírate la tuya Pero ábrela wey tú Ya la abrí yo Ah, es cierto Ya está grabando Salud No, pero levántalo además Se ve como cae todo No, le puedo hacer zoom, ¿verdad? Ahí está Y ahí Ya la va a faltar A ver Saúl Ahorita va a venir una No, 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 pero Ok ¿Qué es, güey? ¿Sabe, güey? No, pero ¿Sabe como coco, no? Es de jumil, güey Sí, ahorita lo sabemos Sí Es ron de jumil, güey Pero está ron de jumil Cuando haces eso Ya haces dos cosas Te quitas el mal aliento Y las lombrices del estómago Las lombrices del estómago Seguro que algo verdeas ¡Éntrenle! ¡Échale! ¡Échale, vampiro! 10 pesos le vale 10 pesos Está bueno Las estrellitas de Navidad No te curas la cara, este Ramiro Es que Ramiro se está cubriendo la cara Bueno, adiós